Quiero que te saque a mi lado, si es que suena caramelado. Tini cuenta la cuenta pendiente que tiene con Lola Indigo. Hola a todas y a todos, mi nombre es Garto. Para Tini el último año no ha sido como ella esperaba, prácticamente para todo el planeta. Sin embargo la cantante argentina prefirió no tomarse ningún break, siguiendo trabajando diariamente en su música, posteriormente sacando al mercado varias canciones, que ha acompañado a todo su público en ese tiempo. Primero coménteme con María Becerra, siguiendo a la niña de la escuela con Belinda y Lola Indigo, y finalmente maldita foto con Manuel Turizo. Son tan solo algunos éxitos que la cantante ha lanzado al mercado, colocándose rápidamente en la primera línea. Y ahora que todo empieza a robar, la también actriz ha vuelto a España para hablar con Tony Aquilar en los 40 Global, a través de una pequeña charla barra entrevista, en la cual les platicarían bastantes cosas bastante interesantes. Y es que su llegada a España ha servido para aclarar bastantes puntos a través de varias entrevistas, como también contar algunos detalles bastante curiosos de toda su carrera. En esta pequeña plática con Tony, la cantante relataría la cuenta pendiente que tiene con Lola Indigo hasta el día de hoy. Lola Indigo y yo nos queríamos morir porque, aunque estaba en España, estábamos lejos, y no coincidimos por los conciertos, pero ya va a pasar. Si no es en España, será en Argentina, y si no en alguna otra parte de todo el mundo. Queremos poder compartir esta canción, que nos trajo muchas alegrías y nos unió, refiriéndose a la niña de la escuela. Es muy hermoso que nos contemos mujeres de la industria, para seguir potenciando precisamente eso. Además de todo esto, la cantante relataría su experiencia en el Coca-Cola Music Experience, a un lado de su amistad con María Becerra. En el Coca-Cola Music Experience, era la primera vez que me subí a un escenario después de dos años, y fue muy emocionante. Hasta en los ensayos, estaba demasiado nerviosa. Tiene la sensación de que nunca en la vida me había subido a un escenario. Cabe recordar que en pleno performance, y antes de cantar Un Beso Madrid, la cantante simplemente no podría aguantar más, y rompería en llanto, agradeciendo a cada fanático suyo, y pidiendo que la situación prontamente termine. Finalmente llegaría el turno de hablar de María Becerra, detallando de nueva cuenta, la gran amiga que es a día de hoy. María Becerra es una gran persona, muy tierna y muy sensible. La conocí en la cuarentena y nos hicimos muy amigas, porque estábamos las dos en un momento bastante particular, y conectamos mucho. Hemos tenido conversaciones muy profundas y muy lindas. Destacaría la cantante. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. No te cortes. Si quieres saber más acerca de ti, es tu estil, y lo que pasa continuamente con la famosa cantante de Miénteme. Te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con ella. Mi nombre es Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.